En una entrevista para Onda Perú Radio de las Lomas de Cachendo, en Arequipa, el doctor Elías Salvador Muñoz del Carpio, médico, antropólogo y humanista, señaló que Arequipa debería recuperar los territorios que le pertenecen a los viejos pobladores que todavía viven en la zona y reconocer que esa zona es propiedad del Estado, pues es una estupidez y un abuso que se considere propiedad privada porque no beneficia en absoluto a la nación ni al pueblo arequipeño. Según Salvador Muñoz, de ninguna manera la minería puede convivir con la agricultura porque la minería necesita grandes cantidades de flujo líquido, además de que cuando es minería abierta se desparraman millones de toneladas de sustancias tóxicas que provocan una contaminación aérea. También existe la contaminación hídrica, pues son toneladas de ácidos tóxicos, entre ellos el ácido sulfúrico, el cual son arrojados a las fuentes del agua. Señaló que se debería federalizar el Estado para que puedan ser dueños de nuestro territorio y cambiar la ideología actual. Por último, pidió al pueblo de Arequipa que abra los ojos y vea la triste realidad en la que viven. También solicitó que tengan cuidado con las autoridades, pues la mayoría de ellos son antipatriotas, antinacionalistas y antihumanos. Usted como biólogo que ha llegado precisamente aquí a la misma zona de las Lomas de Cachendo. Hemos escuchado a los ministros de Energía y Minas, del Ambiente, al gobierno a decir de que la agricultura puede convivir con la minería. ¿Es así o no es así? No voy a decir lo que voy a decir en letras, la T que los pa, porque esos ignorantes, estafadores y bandidos, se han milloneado rematando el territorio peruano como si ellos fueran los dueños. Esta zona la regaló una mujer llamada la Puerto Rico, que tuvo a su cargo la región de Arequipa y les entregó no se sabe por cuánto. Y cuando el cholito Lica ha dicho que esto debe recuperarse, entonces toda la prensa de derecha está en contra de él. Lo están satanizando y hasta lo van a bajar. En consecuencia, cuando habla el presidente, que es un estafador, ladrón y sinvergüenza, ha acusado por un promedio de 17 juicios por sus malos manejos en Moquegua, una prista que vistió la camiseta prista en su momento para llegar a ser una autoridad en Moquegua, ahora no se está gobernando. ¿Y por qué la prensa derechista le anda tributando tantos aplausos? Porque es parte de un sistema podrido, corrompido, disasorial, entreguista, antidemocrático, antinacional, antipatriótico. Entonces, esta gente, usted está viendo, ha venido incluso a pie desde la quebrada de donde hemos partido nosotros y han subido hasta estas lomas como una suerte de sacrificio, creando una tradición por la cual Arequipa debe recuperar los territorios que pertenecen a los viejos pobladores, pastores, que todavía quedan en esta zona, número uno. Y número dos, reconocer que esto es propiedad del Estado, siendo el Estado la nación legal. Esto pertenece a Arequipa y hay unos letreros que dicen ahí propiedad privada. Tremenda estupidez, tremendo abuso, tremendo entreguismo, que no beneficien absoluto a la nación ni particularmente al pueblo arequipeño. En todo caso, ¿qué diría usted? ¿Que la minería no puede convivir con la agricultura? ¿Eso quiere decir? De ninguna manera. La minería necesita grandes cantidades de flujo líquido. Número uno. Número dos, cuando es minería abierta como la que se está practicando abusivamente en el Perú, desparraman millones de toneladas a través de la contaminación aérea. Desparraman a través de la contaminación hídrica, de los ojos y espejos de aguas y corrientes fluviales, millones de toneladas de ácidos tóxicos, entre ellos el ácido sulfúrico. Nosotros estamos respirando un chelo lleno de arsénico y de metales pesados como el plomo y el mercurio. Nos estamos viendo brutos. ¿Todo por qué? Porque en Lima, los entrevistas capitalinos que tienen grandes avenidas, grandes parques, grandes monumentos y grandes rascacielos entregan el Perú simple y llanamente porque ellos ganan su cutra. En consecuencia, parte de la razón que nos asiste para modificar el Perú es federalizar el Estado. Igual que sucede en Argentina, en Brasil, en México, en Estados Unidos, en Rusia. Necesitamos ser dueños de nuestro territorio, como decía el derecho romano, hasta el infierno y hasta el cielo. Este cielo que tenemos acá es chileno y este territorio que tenemos acá pertenece a la mafia mexicana. Entonces necesitamos cambiar un poco la mente, crear una ideología nacionalista, progresista, revolucionaria, reivindicadora. ¿Cuál sería su mensaje en todo final para finalizar ya a las autoridades? Pueblo de Arequipa, abrid los ojos, tomad conciencia de la triste realidad que nos asiste y mucho cuidado con las autoridades. La mayor cantidad de ellos son los verdaderos hijos de puta, antipatriotas, antinacionalistas y antihumanos. ¿Y tú qué opinas de la declaración que realizó el doctor Elías Salvador Muñoz del Carpio, en donde señala que la agricultura y la minería jamás podrían convivir juntos? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No te olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!